Pero lo lindo de esto y por favor presta mucha atención acá porque hay una enseñanza poderosa Lo lindo de esto es que nuestro Padre Celestial no lo contiene el tiempo Entonces tu petición nunca puede estar fuera de tiempo Él no se sujeta a ningún tiempo, tal vez en tu mente no es el momento para levantar las manos y pedirles Pero tenés un Padre Celestial que no lo contiene el tiempo Cualquier momento es buen tiempo para pedirle a Dios Es por eso que puedes levantar tus manos confiadamente y pedir todo lo que necesites